Ni siquiera nuestros primeros discos y que conoce la banda por los últimos discos por el disco en vivo, los de Cosón Vivo y buena suerte que a veros y a esta paz contentos y amargaos para decirles pero que el siglo XX es un desfile de verdad insolente ya no hay quien lo oye vivimos revolcados en un merengue y en un mismo dolor todos humanos por decirle que es lo mismo ser derecho que traidor ignorante Sancho generoso estaba todo es igual nada es mejor lo mismo un burro que un gran profesor no hay abrazos ni estará con los inmorales nos han igualado si uno vive en la imposibilidad y otro roba en su ambición da lo mismo que sea oscura colchonero rey de brazos cara duro que falta de respeto que atropello a la razón cualquiera es un señor cualquiera es un ladrón los traos con esta visca que han composto el avión el nino y el apollo carnero y san martín y cualquiera es un ladrón igual que la viviera irrespetuosa de los cambalaches se ha mezclado la vida y herida por un sable sin remache de llorar la vida de llorar la biblia junto a un telefón un siglo XX el problema y el problema y el problema y el problema y el problema el que no llora no vamos el que no llora el que no llora es un hombre dale no dale que vas que haya el error no nos vamos a encontrar no piensen ser tan que a nadie ¿Qué importa si naciste honrado? Da lo mismo el que la luna, noche y día como un juez. ¿El que vive de las minas? ¿El que roba cinco bancos? ¿O está fuera de la ley? ¡Ley!